Los beneficios de tus tarjetas Sudameris no se toman descanso. De lunes a domingo en todo el país tenés hasta 12 cuotas sin interés en electrónica, hogar, e-commerce, colegios, universidades, talleres y equipamientos, clínicas y sanatorios. Hasta 12 cuotas sin interés en todos estos rubros, todos los días, en todo el Paraguay, con tus tarjetas de crédito Sudameris. Solicitala ahora llamando al 4166000 o si no a la web www.sudameris.com.py Sudameris, todo un banco. Tenemos coberturas empresariales para mostrarles a continuación como solamente 5 Días TV lo sabe hacer. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Estamos celebrando con la gente del equipo de Kinfa y también estamos viendo todo lo que tenga que ver al respecto de todo lo que sea laboratorio. Así que, si te interesa esto, quédate con nosotros que tenemos un lanzamiento que te va a sorprender. Tenemos aquí a todos los referentes que nos van a estar hablando un poquitito para conocer qué estamos estando hoy, qué es este lanzamiento que vamos a encontrar aquí en Morgan. ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, estamos haciendo un lanzamiento de un equipo de análisis clínico, Lo Último Tecnología de la mano de Siemens. Nosotros somos GT Scientific y bueno, estamos festejando Lo Último Tecnología, lo que ponemos a disposición de la salud pública en los laboratorios privados. Estamos festejando con los clientes, dándoles las gracias, el apoyo que nos dan y la confianza que recibimos de parte de ellos día a día. Y bueno, comentarles que por el equipo, es lo Último Tecnología, es un equipo integrado, procesa 1.600 pruebas químicas por hora, 440 ensayos inmunológicos por hora y bueno, es eso. El público al que va dirigido, queremos conocer un poquito también cuál es el margen de público que tienen. Bueno, el producto va dirigido a los laboratorios. Esta fiesta también es un poco de agradecimiento a la bioquímica que tuvieron día a día en el tema de la pandemia. Y ellos tienen que elegir Siemens por la tecnología, por el apoyo, por el servicio técnico de GT, más que nada por el respaldo que le brinda una empresa como GT Scientific. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.